La 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 y ya para continuar tengo unos pensamientos más que les voy a dejar para la vida en general y también para las cuestiones del trabajo o ministerio hablando del vestido de bodas pues es muy importante no equivocarnos mira lo que dice aquí cae adelante del Señor Dios porque el día del Señor está cerca porque el Señor ha preparado un sacrificio ha consagrado a sus invitados está hablando de la boda venidera y sucederá que en aquel día el sacrificio del Señor castigaré a los príncipes a los hijos del Rey y a todos los que visten ropa extranjera va a ser muy importante tener bien en orden tu vestido de bodas muy importante de tener esto en orden se puede seguir leyendo pero realmente estas dos citas aquí en Sofonías y también en Mateo lo que habíamos visto creo que fue 22 se relacionan de manera muy importante otro detalle que quería tocar cuando hablamos de Abraham de las cenizas algo que me da mucho gusto es que en este mundo en nuestras vidas cualquiera puede hacer cenizas de algo y somos buenos en este aspecto todos hacemos cenizas de cosas pero Dios y vimos que ceniza significa ya cosa sin valor total pérdida pero Dios viene en Isaías 61 y dice dame tus cenizas y yo haré algo bueno nosotros tenemos las cosas buenas y hacemos cenizas por lo general en el mundo pero Dios dice dame tus cenizas como en la vida de Abraham que el dijo yo soy polvo y ceniza y Dios dijo de acuerdo pero mira yo he preparado todo para que de estas cenizas sale gloria de Dios dice ahí diadema en vez de ceniza o hermosura en vez de ceniza Dios toma la ceniza y hace algo precioso de ella esto es nada más unos puntos para finalizar las cosas que habíamos hablado hasta ahora bueno entonces para arrancar les quiero hacer una pregunta vamos a empezar en el salmo 130 en el verso 3 y de ahí vamos a brincar a otras dos citas en los salmos pero la pregunta que les quiero hacer y esto es muy serio es esta y a continuación veremos por qué les hago esta pregunta listos como están tus riñones como están tus riñones esta pregunta la vamos a dejar colgada ahí en el aire pero vamos a volver a esto salmo 130 en el verso 3 dice señor si tú tuvieras en cuenta las iniquidades quien o señor podría permanecer un maestro muy sabio de la palabra un día me dijo si toda la gente que realmente debe de estar en la cárcel por lo que sea estarían en la cárcel ya no habría nadie para cerrar la puerta cuando entró el último eso es lo que dice este verso si tú tuvieras tomaras en cuenta las iniquidades de todos nosotros oh señor podría permanecer quien podría permanecer ante el señor y en otros años yo me acuerdo en una habíamos definido lo que es la iniquidad la iniquidad es cuando como cuando el caballo le empuja el bocado por fuera de la boca y ahora hace lo que quiere les había contado una historia de esto porque ya no lo puedes controlar y así somos en nuestras vidas de repente se nos antoja algo de repente sucede algo que pensamos que esta ya me la sé la voy a hacer a mi manera con la lengua empujamos el bocado fuera que es la manera es la palabra de Dios que nos controla queda fuera y ahora podemos correr a como queremos esta es iniquidad esta es iniquidad y no tarda por lo general no tarda mucho en darnos cuenta que hemos hecho y que otra vez vamos mal vamos mal incluso a veces lo hacemos muy santuronamente con versículos bíblicos y para la gloria y honra por supuesto ok salmo 51.6 ya hemos mirado este salmo y esto nada más nos va a servir de trampolín a que vamos hemos hemos tomado el tiempo para ver que nos sucedió en la caída de que realmente somos hechos de que todos nosotros estamos trabajando para salir de este engaño de buscar la bendición en vez de estar bajo el imperio de la muerte esto lo podemos lograr porque él nos ha dado un vestido de bodas nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios el padre nos ve como justificados aunque todavía hay mucho por delante mucho trabajo por delante y ahí vamos trabajando y lo que Dios realmente desea y lo que muy difícilmente encuentra muy dentro de nosotros es esto hay aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y quiero leer un verso más que trata de esto y está en el 15 de los mismos salmos y el verso 2 salmo 15 verso 2 que básicamente dice lo mismo y nada más es para reforzar quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu santo monte el que anda en integridad obra y obra justicia que habla verdad en su corazón este es uno de mis salmos favoritos porque yo si quiero habitar en la presencia del Señor y aquí hay las indicaciones de como tenemos que trabajar obrar ser para lograrlo el que habla verdad en su corazón una de las cosas que me sucedió cuando el Señor empezó a tomar en serio el deseo de mi corazón de ser transformado cuando y como dije eso sucede solo cuando nos damos cuenta lo que realmente hay y le pedimos ayuda solo cuando yo reconozco quien soy entendiendo quien todavía no soy y pidiéndole Señor perdón y ayúdame ser transformado y una de las cosas que sucede es nos entregamos al Señor y pues por supuesto la mayoría de la gente entiende luego luego cuáles son los pecados grandes que uno tiene que dejar no entonces se deja la droga se deja el chupe se deja el adulterio se deja esto y el otro esos son los grandes pecados verdad y nuestras vidas empiezan a tomar otra forma nuestras vidas se ven de otra manera se ve otra luz en nuestros ojos todas esas cosas son importantes y conforme vayamos caminando en las cosas del Señor de repente el Señor empieza a meterse más y por lo general es incómodo y el Señor se empezó a meter en mis motivaciones no sé si voy a poder explicarme bien pero se empezó a meterse en mis motivaciones y empezó a como deshebrar mis motivaciones y hacerme preguntas fui a hablar con alguien y el Señor me susurra en el oído y me dice ¿por qué estás diciendo esto? y me echo por atrás y digo ¿por qué lo estoy diciendo? pues lo estoy diciendo porque si yo digo esto es para que recibo la respuesta que quiero recibir o sea hay como una pequeña manipulación ahí entonces dije ay caray ahora si la cosa se pone en serio si es con la esposa si es con los hijos si es con los vecinos si es en los negocios si es en las cosas y el Señor se empezó a meter en cosas que estuve a veces escribiendo Dios se metió en mis motivaciones y digo ¿por qué escribes esto a esta persona? entonces me echo para atrás y digo porque espero que a través de esto recibo cierta respuesta que me agrada si es en alguna cuestión de negocio o de lo que sea y me di cuenta que mis motivaciones no estaban bien y creo que de esto se trata cuando dice aquí que Él desea la verdad en el corazón la verdad en el corazón pero es más todavía que eso y ahora empieza lo interesante pero para esto tenemos que usar la rena valera más antigua que la que la 60 lo que tienen la rena valera esta si funciona porque en la lengua en la lengua antigua viene ahí algo interesante yo lo estuve leyendo en una traducción muy vieja en el inglés salió una palabra que ya no se utiliza para nada entonces empecé a investigar y esto es lo que me salió en el y mira lo que pueden hacer no 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 toman el tiempo para abrir a cada cita lo que yo hice como no tengo esta biblia más que en el ipad entonces yo a mano escribí todos estos versos y estos versos se los voy a leer de acuerdo las pueden apuntar les voy a decir donde están ya después lo pueden buscar pero para que les salga de esta manera tienen que buscar en las renavaleras más antiguas ya ves que van ajustando el lenguaje para porque hay evolución en pensamiento en cultura en comunicación y cosas que se decía hace mucho tiempo hoy día ya no se entiende de la misma manera pero creo que aquí mínimo para mí encontré algunos tesoros aquí y se los quiero dejar en el salmo 26 2 dice pruébame oh señor sondeame que es esto de sondear hoy hoy en día que tenemos del del sonar del sondear si incluso el ultrasonido por ejemplo cuando el doctor hace el chequeo del embarazo y ya puedes ver hasta el niño moviéndose ahí adentro si en una pantalla no eso esto viene de esto es manera de examinar de escudriñar críticamente críticamente mente y tenemos que entender que esto es lo que Dios hace con nuestras vidas y Dios no nos va a dejar salirnos con la con la tuya si vamos a seguir creciendo si vamos a seguir madurando y esto empieza principalmente en el matrimonio porque después ahí están las las mentiritas y las manipulaciones para evitar ciertas cosas o para mover las cosas de cierta manera a mi favor y ya después incluso con los hijos a veces los padres quieren que sean los que los que lucen bien ante su familia y de ahí para afuera y ahí va si aunque yo sé que en las iglesias y pastores y ancianos y todo eso ya ya no existe a este nivel ese tipo de problema verdad por eso dijo la ancianita que no quería ir al cielo porque ahí hay 24 ancianos sondear mirar críticamente cada detalle pero la segunda parte del verso dice examina mis riñones y mi corazón en otras traducciones dice examina mi mente y mi corazón y así etcétera etcétera cosas distintas pone ahí pero pero en las lenguas originales dice examina mis riñones y mi corazón esto implica que hay diferencia entre riñones y corazón en el salmo 7 9 consúmase ahora la malicia de los iniquos y establece al justo pues el dios justo prueba los corazones y los riñones jeremías 11 20 más a Jehová de los ejércitos que juzgas justicia como me gusta esto que juzga hasta la justicia para ver si es justicia verdadera como me gusta esto este es mi dios que juzga hasta la justicia ya establecida y sondas los riñones y el corazón ya ven porque les hice la pregunta como están tus riñones en jeremías 17 10 jeremías 17 10 yo yo Jehová que escudriño el corazón que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino ahora nosotros sabemos que la misericordia de dios es muy grande si el primer verso que leímos si dios marcara las iniquidades de cada uno de nosotros quien estaría de pie más sin embargo por la sangre de jesús por el vestido de bodas podemos estar de pie ante nuestro dios justificados aunque todavía hay trabajo por delante me explico por eso incluso nosotros podemos tener tal vez un poco más gracia y misericordia cuando vemos a un cristiano en alguna falla en alguna falta en algún pecado entendiendo que pues a lo mejor tiene su vestido de bodas pero todavía hay cosas que no ha entendido y extenderle gracia y misericordia también claro que hay otras cosas que tienen que ser tratados cuando ya se pasa pero dice para dar a cada uno según su camino esto que implica que dios según lo que ve a nosotros nos va a juzgar es lo que implica entonces que implica porque yo me quedé la primera vez que lo leí dije pues entonces como está esto si realmente entendemos y disfrutamos y es una de las cosas que que sale de mis labios de manera más y más y más señor viendo todo esto cuanto 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 te agradezco tu gran misericordia inescrutable tu misericordia y tu gracia entonces como es esto escudriña el corazón los riñones para dar a cada uno según su camino que significa entonces creo que para mi después de meditarlo después de pensarlo significa que dios se mete bueno debemos de definir eso un poquito antes de darles esta respuesta y les voy a dejar así colgado para que no se me duermen ya es mucho trecho que hemos pasado no es mucho sentado para los antiguos los riñones eran lo era lo más los los sentimientos emociones más profundos más secretos y fuente de los impulsos morales emocionales y lo que fue el corazón tenía más que ver con el intelecto para ellos por eso dice riñones y corazón y esto es para mi llegó a ser importante por algo que dijo C.S. Lewis después lo voy a decir una vez más los riñones representa los sentimientos emociones más profundos lo más secreto de tu ser y también la fuente de los impulsos morales emocionales más profundos algunos lo comparan con la conciencia ahora todavía no he llegado a pensarlo hasta ahí pero yo creo que eso sí lo podemos entender lo más profundo de nuestros sentimientos emociones emociones donde salen nuestros impulsos morales emocionales ahora los riñones para dar a cada uno según su camino yo lo yo me lo imagino de esta manera entendiendo algo de la misericordia de Dios y la gracia de Dios porque la he visto en mi propia vida Dios se mete a nuestros riñones y cuando dice aquí lo más profundo es que el carnicero sabe que cuando él abre el animal y empieza a quitar y sacar y hacer algún carnicero aquí siempre es más fácil hablar cuando no hay uno porque uno puede ir inventando y nadie te puede decir nada y yo me acuerdo porque de joven fui de cacería y para limpiar un conejo un ave o un algo se parte aquí y se abre y al último a que se llega lo más profundo que hay ahí son los que los riñones no sólo eso sino los riñones están rodeados por la grasa más pura de tu cuerpo porque protege a los riñones la grasa más pura de tu cuerpo rodea a los riñones que están a lo más profundo de ahí adentro si incluso en el antiguo testamento ahí pueden buscar en sus concordancias en cuanto a los riñones sabemos que esta grasa siempre fue dedicada como para ser quemada para Dios porque era la grasa más pura en el cuerpo entonces yo me imagino yo me imagino la cosa de esta manera Dios con su el Cristo que vimos con la con la espada que le sale de la boca se acuerdan llamas en los ojos pelo blanco apocalipsis viene a nuestras vidas y dice hola Bernie como estás pues bien hasta ahora y dice pues voy a voy a investigar un poco y con la espada empieza empieza a abrir y llega hasta los riñones y después empieza a partir los riñones y muy finitamente muy críticamente escudriña a mis riñones totalmente desnudos totalmente desechos totalmente transparentes ante Dios y el dice no aquí más o menos oye Bernie pero aquí hoy o empiezo con pretextos si no es que o hasta empiezo con versos bíblicos pero dice o le digo si señor perdóname ayúdame verme a mí mismo como soy y esto es posible solo cuando Dios te lo revela porque hay tres verdades en el mundo tres la tuya la milla y la de Dios y solo cuando nos sujetamos a la de Él Dios puede hacer las cosas y ahí va tratando con nuestros riñones partiendo hasta lo más profundo lo más adentro están aquí ahora nos dice que le va a dar a cada uno según que significa al que tiene se le va a dar más al que no tiene ok entonces Dios partiendo críticamente mis riñones para mostrarme a mí quien soy según mi respuesta a lo que a la cirugía que Él está haciendo si yo me quebranto y le digo Señor perdóname incluso mostrándonos cosas que a lo mejor ni supimos que están ahí pero si yo me quebranto y si yo digo Señor perdóname y más sigue en la cirugía entonces el Señor me va a dar según mi respuesta están aquí no me va a juzgar eso no es para juzgarme no es para aplastarme ah mira lo que he encontrado porque al final de cuentas no es lo que Él va a encontrar es lo que Él a mí me quiere mostrar a Él no le vamos a sorprender ni con nuestros pecados y fallas ay yo no sabía que Bernie es capaz de esto que sorpresa no 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 Él ya sabe todo esto pero también ya ha hecho manera por el vestido de bodas que me ha regalado de arreglar el asunto pero yo tengo que responderle correctamente si yo le respondo correctamente me va a seguir dando que es lo que me va a dar un poquito más de entendimiento de estas cosas de lo que Él está haciendo un poco más revelación de su carácter para que yo lo aplique a mi propia vida a mi propio caminar y de esta manera la gente que me rodea pueda ver algo distinto y después del dolor de arreglar el asunto viene otra vez Bernie ¿cómo están tus reuniones? pues realmente Señor no sé tú me lo tienes que enseñar espero que más o menos pero yo ni capaz de escudriñar mi propio corazón mucho menos mis riñones y ahí vamos caminando de gloria en gloria de dolor en dolor Dios arreglándonos sacando mira el fin de Dios para todo eso es este es quitar de nuestras vidas estos estas raíces del imperio de la muerte cuando se echó perder todo ahora vamos a cambiar esto si ¿cómo están tus riñones? para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras Jeremías 20 12 oh Jehová de los ejércitos que sondas los justos que ves los riñones y el corazón y hay un verso en en proverbios ya casi termino en 23 16 en donde dice el padre a su hijo ese es un padre hablando a su hijo mis riñones se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas y yo me lo imagino que también nuestro padre celestial cuando nuestras cuando nuestros riñones se empiezan a reparar y cobrar sanidad y el empieza a huir de nuestros labios verdad rectitud integridad yo creo que esto alegra al corazón de nuestro padre cuando cuando los labios de sus hijos hablan la verdad le alegramos sus riñones de nuestro padre lo más profundo de su ser se alegra cuando nuestras vidas cobran un rumbo distinto y en apocalipsis 2 23 para finalizar esta parte soy el que escudriña los riñones y los corazones como están tus riñones y esto para mi ha llegado a ser algo interesante en mi propia vida mi padre interesado por mis riñones para examinar críticamente para buscar lo que hay y lo que no hay y enseñarme de sus caminos como están nuestros riñones esta es la primera mitad no es cierto Beto no es cierto quisiera compartirles un pensamiento más para terminar y es esto hace esto de los riñones ya ya basta con esto ahí se ocupan cada uno con sus riñones hace años yo empecé a trabajar como ya les había dicho en centro de rehabilitación y una de las cosas que hicimos es tuvimos deshuesaderos y venta de coches compramos coches chocados los restablecimos todos los que entraron en los centros para rehabilitarse trabajaron les enseñamos trabajar y una de las cosas que me tocó era manejar grúa yendo a buscar coches recoger coches por todos lados y en una de las primeras que salí con un coche para entregar a un coche me habían puesto en la grúa un mercedes grande de los pesados de los años 70 bonito el coche pero pesado y grande y el muchacho con quien trabajé Jaime llegó a conocerlo él llegó ahí conoció me dijo sube la grúa y entrega ese coche aquí ahí entonces yo me subo a la grúa y me voy y llego a un cruce con una subida y le doy la vuelta y veo que el mercedes se empieza a mover y yo me espanto y le pega al freno y me viene otra vez para adelante por casi por poquito se me va por atrás y se queda ahí en la calle haciendo quien sabe que tipo de destrozo y ya pues a ver como puedo hacer con este vehículo para que no se me caiga antes de poder parar y amararlo bien y aprendí en esa lección después me volví ahí y le dije a alguien me dijo sube a llevarlo y le dije quien amarró el mercedes en la vida volveré a confiar en quien lo amaró que me haces me mandas ahí el coche no está amarrado entonces un mexicano que también ya nacionalizado tenía su propio negocio ahí y él me vio y me dijo vente para acá él también ya tuvo su propia grúa y me dijo mira aquí en los Estados Unidos porque yo había manejado grúa también en España pero me dijo en las grúas aquí legalmente se tiene que amarrar las grúas en cinco puntos uno con el gancho con que jalas el coche para subir la grúa este se queda con el motor conectado después le pones dos cadenas atrás uno de cada lado y esto se engancha en el chasis después le jalas otro poquito para que la tensión de adelante y detrás jala el coche para abajo ya son tres puntos después le tienes que amarrar otros dos puntos en las llantas traseras o en el delanteras o sea cinco puntos uno en medio con con jalar y después cada esquina del coche tiene que estar bien amarrado y una tensión precisa y este coche nunca se mueve nunca se mueve y yo dije pues que bárbaro no que a veces pensamos que el estrés y la tensión es algo malo pero yo donde me lo apunte bueno leí últimamente que el estrés correcto la tensión correcta en nuestras vidas es lo que produce productividad mayor productividad en nuestras vidas sale cuando el estrés las tensiones están correctas están aquí y dije que interesante en mi vida también yo para ser libre yo tengo que estar amarado para ser libre yo tengo que ser amarado y yo dividí esto en dos cosas y nada más lo voy a decir rápidamente para terminar cinco cinco puntos en las cuales tiene que haber tensión en mi vida matrimonio es uno una tensión correcta en mi matrimonio que me jala hacia un lado después la economía a lo mejor en mi vida también es un punto que si esto está en una tensión correcta si familia y amigos trabajo ministerio los hijos ahí van cinco puntos ustedes se pueden imaginar otros que a lo mejor en su caso les sirven mejor pero estas son tensiones que nos mantienen en seguridad no todo el estrés es malo nos hace falta y me di cuenta en mi propia vida que si no estoy bien amarrado anclado en ciertas cosas la tensión tiene que ser específica porque si es mucho aquí pues vas así si es mucho allá vas así o sea buscar el equilibrio en estas tensiones y esto nos mantiene en una salud emocional después también en la vida espiritual podemos buscar cinco cosas cada quien para su propia vida yo apunté intimidad con mi con mi padre santidad personal tiempo con la palabra tú eres lo que comes lo que salió en la conazupo hace muchísimos años se acuerdan en México cuando anunciaron come mejor tú eres lo que comes esto fue en el principios de los 80 yo viviendo en Oaxaca humildad humildad quebrantamiento arrepentimiento para mí esos son cinco puntos espirituales que me tienen que tener amarrado no me puedo librar de uno de estos y esperar equilibrio en mi vida en la vida espiritual intimidad con mi padre santidad personal tiempo en la palabra humildad quebrantamiento eso es el chequeo de los riñones y arrepentimiento todo empieza ahí entonces esas son las tensiones nosotros pensamos ser libre es no tener tensión en la vida no es cierto nos hace falta nos hace falta y es como el violín es como la guitarra solo suena la cuerda bien cuando la tensión es la correcta entonces nuestro gran desafío en la vida es tener estas cuerdas en su lugar debido y que tienen la tensión correcta y eso lo aprendí manejando grúa gracias padre por este tiempo gracias por tu palabra tan rica te pedimos espíritu de Dios hacer tu obra usar de lo que ha salido de ti en las vidas de cada uno haciendo obra profunda señor padre que sea obra duradera nos nos ponemos en tus manos y en este día señor quiero decirte escudriña mis riñones y mi corazón y lo digo temblando pero entendiendo que tan necesario en el nombre de Cristo bendito eres señor amén amén